saludos bella alma cómo estás aquí tu amiga nieves martínez saludando desde la ciudad de méxico desde tu página arroba nieves la paz interior es tu página de facebook gracias por ser gracias por estar gracias por compartir quiero agradecerte infinitamente hola hola irene hola a todos los que se están conectando bienvenidos bienvenidos gracias 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 a todos los nuevas personas que se han suscrito al canal gracias a todos hola qué gusto saludos argentina marcela saludos a ciudad de méxico hola hola qué gusto me alegra ir viendo las notificaciones porque luego no las veo entonces bueno estoy feliz 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 a huermos a magdalena cómo estás gladi saludos bueno bienvenidos qué alegría gracias a todos gracias a todas las nuevas este suscripciones y registros hoy quiero decirles que hoy es el último día de el reto del registro del reto de bendiciones y leyes universales espirituales mañana arrancamos este nuevo ciclo y bueno el reto de bendiciones no es nada más quedarnos en en bendecir en decir amén en vamos a bendecir porque la gente lo tiene asociado con la religión y bendecir es hablar del bien decir del decir bien es decir de que todo lo que sucede me parece bien y traemos un programa mental que es parte de lo que está cayéndose de lo que se está derrumbando de todo este este gran armagedón que estamos viviendo traemos el programa mental de la dualidad de esto es bueno esto es malo este pensar que bendecir ha estado ligado a las religiones y el bendecir no tiene nada que ver con las religiones es bendecir tiene eso es algo que es universal que va más allá y que se trata de el decir bien es decir es el pensar el sentir el decir bien de una situación agradecerla como es ponerle toda la luz entonces es parte de lo de de lo de este reto algunas personas de pronto se suscriben al reto y piensan que nos pasamos haciendo oración todos los días no va por ahí bellas almas entonces bueno de lo que les quiero aclarar es que el reto de bendiciones va unido a las leyes universales espirituales que son 36 leyes estas leyes este verdaderamente lo que te van a hacer es funcionar como el nuevo humano universal cósmico el nuevo humano galáctico que está siendo activado en este proceso de ascensión en cada uno de nosotros y que vas a tener que conocer cómo funciona este universo que va más allá de lo que conocemos a nivel terrenal a nivel de constituciones a nivel de países a nivel de nuestro de nuestro forma de ver las cosas y nuestra percepción 3d estamos en un proceso de ascensión estamos en un proceso muy intenso como te habrás dado cuenta bella alma todo lo que estamos viviendo es una situación muy potente algunas personas quizá cuando cuando empezamos el primer reto y cuando empezamos este este camino este de confinamiento hace seis meses pues muchísimas personas pensaron hay pues esto es unos días y ya nos vamos esto en realidad es parte de todo el proceso que estamos viviendo donde le puse a este vídeo cambios y sorpresas este inesperadas que nos va a traer este despertar porque porque caen las viejas formas de ver las cosas este es el final de todos estos ciclos y es parte de lo que vamos a estar viendo pero lo que se nos está mostrando afuera como he dicho tantas veces no es más que un reflejo de lo que estamos teniendo dentro hoy este quiero este hacer hincapié porque muchas cosas se están moviendo y bueno quiero irme así como este hay muchísima información pero solo quiero tocar así como puntos muy muy exactos porque verdaderamente es demasiada la información entonces bueno lo estamos todos estos síntomas toda esta situación que se está viviendo bellas almas es algo que lo estamos viviendo en todos los aspectos así como lo estamos viviendo a nivel físico mental emocional etérico espiritual también lo estamos viviendo a nivel de social político económico y religioso todas las instituciones y hay hay una caída de todo lo lo convencional de todo lo establecido de todo lo que hasta ahora pensábamos que era lo adecuado muchos de ustedes me contactan y me dicen bueno es que las cosas a mí me iban muy bien y ahora este estoy deprimida ahora las cosas no me salen ahora las cosas las cosas como veníamos haciéndolo ya no funcionan y lo llevo hablando este asunto muchos meses es algo que llevo esté mencionando que esté en estos momentos hay que buscar opciones nuevas y visión nueva de hacer las cosas desde el corazón y ahí es donde espiritualmente quiero que nos concentremos en este mes de octubre porque porque realmente es un mes muy intenso muy intenso que definitivamente voy a subir luego la canalización esté completa por escrito pero quiero este hablar el día de hoy de esta es este mes y esta semana obviamente este mes es como lo dije desde el mes pasado está ligado a este trimestre está ligado no se pueden hacer las cosas solas y definir o ver por separado porque todo está unido hoy las que nunca nos podemos empezar a dar cuenta de que somos uno con el todo y de que todo en este universo está ligado y finalmente lo más importante es entender que como es adentro es afuera y como es arriba es abajo bien esto son las dos primeras leyes universales espirituales los que ya han tomado el reto de bendiciones empiezan a tener una visión y una percepción más elevada y un entendimiento más claro de todo lo que está pasando esto es parte fundamental este este reto de bendiciones este es gratuito este y es una forma de programar y de salir del viejo programa mental de sufrimiento de carencia de miedo de temor salir de ese viejo de esa vieja estructura que nos tenía inculcada la matrix para realmente acceder a la bendición que es tu abundancia este infinita y tu conexión divina esto te va a llevar justamente este este programa que además es totalmente gratuito y que realmente lo he hecho con mucho amor para que las personas puedan vivir este crecimiento este proceso de evolución de manera consciente y de manera pacífica de manera tranquila de manera sosegada donde puedas ir cambiando tus viejos programas es decir reprogramando bueno tuvimos una luna llena en aries esta luna llena en aries de que nos habla de terminar y cerrar ciclos que ya no estaban acordes y que verdaderamente nos mostraban los factores que aún faltaban para darnos este poder personal es decir la luna llena en aries habla de empoderarse es el ser que vuelve a su poder personal es el ser que se empodera y no hablo de ego hablo de ser este ser amoroso más que actúa desde el amor incondicional desde su versión más elevada desde su versión más magnificente donde se reconoce uno con el creador donde se sabe que es la semilla crística entonces este mes que te trae como gran regalo que te puede faltar si tú sabes si si tú sabes que eres de hecho a imagen y semejanza del creador y por lo tanto eres dios en acción que le falta a dios si tú te ves con algún defecto es que ves la naturaleza divina la naturaleza crística la naturaleza del todo como algo ausente entonces esta luna llena y este mes lo que nos trae es esa facilidad para conectar con nuestra parte divina con nuestra semilla crística que verdaderamente se enciende a todo lo que da y realmente te lleva a empoderarte es el arte de volver a tu propio poder como lo vas a hacer a través de tus propias habilidades innatas artísticas esas que te llevan a tu felicidad esas que te hacen descubrir la alegría y el júbilo para hacerlo de manera más amorosa había este esta parte de volver a tu yo interior tu yo interior más puro como vuelves a tu yo interior más puro a partir de tu niño interior a partir de la ejercerla el amor incondicional y la compasión la compasión tiene que ver no con la lástima bella alma algunas personas creen que tiene que ver con la lástima y no tiene nada que ver con la lástima la compasión es el acto de amor más elevado que tiene que ver con la pasión por comprenderme a mí mismo y a los demás como los voy a comprender cuando los empiezo a ver con la verdadera visión con los ojos del alma y empiezo a ver a dios a la chispa divina a la fuente universal en cada uno de mis hermanos entonces qué es lo que sucede en ese momento que dejo de enjuiciar ya no me enjuicio ni me critico ya no enjuicio ni critico al otro porque sé que es uno conmigo cuando estoy apuntando allá sé que cuatro me apuntan acá entonces en estos momentos lo que me permite es cruzar estas membranas que estaban distorsionando mi propia visión personal y esto está aunado a todo lo que está sucediendo afuera es decir caen estos velos caen estas estructuras y me hacen darme cuenta que todo lo que hasta ahora yo había creído que era real era sólo una pequeña visión que era bastante corta y no me permitía tener esta visión y esta perspectiva elevada de todo lo que estaba sucediendo y finalmente cuando yo le pongo juicio crítica estoy enjuiciándome a mí mismo estoy enjuiciando todo lo que la fuente es y si yo soy uno con la fuente realmente me estoy enjuiciando a mí estoy enjuiciando a los gobiernos estoy enjuiciando al caos estoy poniendo todo en tela de juicio y realmente vuelvo al punto como es adentro es afuera lo que estás viendo en esta línea de tiempo es realmente la distorsión del caos interno que tú traes bien porque les digo todo esto esto es importante que lo entendamos porque esto es lo que nos lleva a enjuiciar algo como bueno o malo y esto nos hace en volver a entrar en el desequilibrio que yo les platicaba desde el mes pasado de la dualidad cuando tenemos que llevar a integrar estos polos opuestos todo es parte de lo mismo nada de lo que ves es real es sólo tu propia percepción es tu propia visión cada quien va a ver el mundo a través de sus propios ojos hay muchísima gente que dice es que este 2020 ha sido terrible para todo el mundo hay una situación espantosa y hay otras personas que están diciendo no pues para mí ha sido maravilloso o sea está trayéndome una nueva forma de hacer las cosas oportunidades creativas situaciones magnificentes como es adentro es afuera entonces es momento de que empieces a darte cuenta de cuán real es esto porque y lógicamente lo que ves afuera va a ser una proyección exactamente de lo que está en tu mapa interno en tu nivel de conciencia para manifestar el mundo que yo deseo necesito darme cuenta de en dónde estoy parada y esto es justamente lo que en estos momentos hoy el día de hoy plutón en este gran planeta que entra en las profundidades que nos hace ver nuestras sombras nuestras oscuridades se pone directo de nuevo y empieza a transitar la plutón tiene que ver con toda nuestra zona oscura con todo lo que no alcanzamos a ver con todo lo que habíamos se acuerdan metido por debajo de la alfombra y bueno ahora al ponerse directo ya vamos a verlo aquí guau y cómo lo vamos a ver vamos a ver nuestras cosas personales que hemos metido nuestras sombras nuestras oscuridades nuestros saboteos internos nuestras profundidades más oscuras nuestra parte de atrás que está ahí o sea son nuestras partes más tóxicas más negativas a las que de pronto nos apegamos y nos llevan a sabotear nos de manera interna nos va a permitir en estas próximas semanas verlo así todo guau ampliado con los grandes con saturno con marte con júpiter ampliado y de manera magnificente para que se te pone delante para que te des la gran oportunidad de volverlo a revisar esto que te ha estado pasando y tanto en relaciones como en negocios como ver qué tengo que hacer diferente para dejar de sabotear me para verdaderamente confiar en mí en mis capacidades y en el plan divino es decir salirme de la mente racional salirme del juego mental del del viejo programa de la matrix 3d y de las viejas formas de hacer las cosas para realmente darme la oportunidad de avanzar hacia cosas nuevas o sea a lo mejor había muchas personas que en estos momentos durante años han tenido formas viejas de ganar dinero de tener ingresos de obtener este ganancias que era yendo a un sitio a trabajar este todos los días de 8 de la mañana a 10 de la noche y de pronto se han dado cuenta que pueden hacer cosas diferentes e incluso obtener más ganancias y poner de manifiesto sus grandes talentos sus grandes habilidades y además esto les ha llevado a darse cuenta de que son sumamente felices de que lo están gozando de que antes este se pasaban horas en el tráfico en una loquera y ahora estás pudiendo ser feliz vivir con alegría tener más tiempo para ti disfrutar más este desde tu casa atender mejor a tu familia este gozar más este tus recursos no gastar tanto dinero ni tanto tiempo en tráfico en idas en venidas hay muchísimas personas que están descubriendo nuevas formas de hacer las cosas porque estamos cambiando de dimensión y en cuarta dimensión es parte de este proceso de utilizar las grandes tecnologías para estar ahí es decir esto que estamos haciendo es parte de la cuarta dimensión porque porque yo estoy aquí con ustedes en cualquier parte del mundo en un campo infinito de posibilidades en este aquí en este ahora y estoy en argentina estoy en españa estoy en méxico estoy en guadalajara estoy en monterrey esto es parte de la cuarta dimensión bueno ahora lo que estamos dando es este salto realmente a la quinta dimensión a la nueva línea de tiempo y cuando ya estemos todos porque obviamente hay mucha gente que ha habido muchas resistencias que quiere aferrarse a lo viejo que quiere seguir apegado que quiere seguir este sin cambiar el cambio es la única constante y esta semana a todo lo que te has estado resistiendo pues verdaderamente en estas próximas dos semanas van a dar unos cambios y unos giros inesperados que yo los llevo anunciando desde septiembre donde va a saber que verdaderamente sólo se trataba de soltar el control sólo se trataba de fluir en esta nueva línea de tiempo de no querer seguir pegado a todo lo viejo a todos los viejos programas de sufrimiento de dolor porque estos programas que te inculcaron que nos inculcaron durante tanto tiempo ya no existen lo único que existen y si estás siguiendo teniendo sufrimiento miedo dolor tristeza coraje es tu propio apego a tu programa mental que se ha acostumbrado y caído en la forma recurrente de hacer las cosas de tener las cosas de de pensamiento de pensamientos de hay este sin el que quiera algo tiene que sufrir y lucharlo porque así es la vida porque viniste a sufrir no no viniste a sufrir bella alma ese ese fue un viejo programa que te inculcaron es como igual que te no se inculcaron el viejo programa de que hay que casarse de que hay que tener hijos de que hay que este pedalear y estar siempre en esta lucha constante eso es forma parte del viejo programa pero te acuerdas que se nos fue augurado seguramente tú que eres muy creyente te acordarás que fue augurado en todos los libros en todos los libros sagrados que llegaría un momento en que viviéramos el cielo en la tierra bueno pues bella alma estamos atravesando el final del túnel donde hemos ido caminando en cuarta dimensión un poco a tientas pero la luz está ya viéndose al final del túnel es el momento de entender y aceptar que la quinta dimensión es decir el momento de crear el cielo en la tierra es ahora por eso lo más importante no es que tú te pongas a ver o enjuiciar o a criticar todo lo que está pasando afuera porque es un momento que vamos a vivir octubre en un una vorágine de información distorsionada verdaderamente tremenda entonces yo les llevo diciendo desde hace mucho salganse de todos estos cuentos de noticias porque realmente si tú te vas a los medios informativos oficiales vas a sufrir mucho vas a seguir con la vieja película porque te están engañando si bella alma esto mentiras distorsión loca información tan pronto dicen blanco negro amarillo verde pum 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 no todo eso lo único que baja es tu frecuencia vibracional te vuelve al miedo te vuelve al engaño y todas tus células están escuchando y entonces caes en depresión en tristeza otra vez y vuelves a caer en la rueda de sansara en la rueda del karma entonces es preciso salirse de esta rueda es preciso salirse de este juego y el único que lo puede hacer eres tú hay gente que me busca y me dice tú me puedes ayudar tú me puedes hacer no se trata de rituales se trata de verdaderamente cambiar tu programa personal se trata de reestructurar y reprogramar es decir se trata de deshacerte del viejo programa lo he dicho muchas veces este software ya no procede ahora hay que instalar el nuevo software y cada quien lo tiene que hacer de forma personal y por su libre albedrío si tú no das permiso para que verdaderamente este proceso se realice en ti realmente nadie lo puede hacer no se trata de que las terapeutas lo hagan tienes que ser tú el que verdaderamente diga si accedo por mi libre albedrío si acepto ayuda de mis guías de los hermanos galácticos si este estoy dispuesta a hacer mi propio trabajo personal si estoy dispuesta a sanar a curar a liberar a perdonar a dejar atrás todo esto que me llevo a tanto dolor a tanto sufrimiento a tantas mentiras a tanto engaño ya cambio todo esto lo libero lo agradezco lo bendigo y me abro al amor y me abro a lo nuevo y me abro a la alegría y me abro a ver todo con una luz magnificente y a verme a mí mismo como el ser divino que yo soy ese es el momento que se nos está pidiendo y para ello lo tengo que hacer desde la paz si yo lo hago enojada con resentimientos con coraje con rabia con ira pues verdaderamente no voy a poder acceder a mi parte divina porque es como este si si quisiera poner dos el agua y el aceite no van realmente necesito integrar estas dos partes aceptarlas como la mejor versión que yo soy y verdaderamente empezar a amarme y empezar a amarte desde es el arte de entrar verdaderamente en ese amor no en esa necesidad de ay quiero que estés conmigo porque te necesito porque verdaderamente quiero que hagas lo que yo quiero eso no tiene nada que ver con amor eso son carencias esas necesidades y cuando tú estás vibrando desde ahí no estás accediendo a tu propio poder no te amas realmente crees que te amas bajo los viejos formas de hacer las cosas y quien no se ama a sí mismo tampoco puede amar a los demás entonces realmente este mes te va a dar también las pistas de cómo te estás relacionando de cómo son tus relaciones a nivel de trabajo a nivel laboral a nivel de tu casa a nivel de tu familia a nivel de tus amigos y cómo te estás relacionando que necesitas todavía trabajar entonces esto que habías metido debajo de la alfombra ahora ya es más evidente porque de pronto cuando empezó esto hace seis meses todo este cuento tú realmente no alcanzabas a percibir tantísimas cosas que de ti mismo y del colectivo y ahora tienes una visión completamente diferente has cambiado ya no eres la misma persona eso es definitivo entonces que se pide de nosotros en estos momentos la lealtad con uno mismo honrarse a uno mismo desde la gracia del ser es decir una de las leyes superiores de conciencia como la ley 33 34 es la ley de la gracia esta ley de la gracia es realmente tiene que ver mucho con este karma porque cuando tú haces las cosas bien y le eres leal a ti mismo eres realmente te estás honrando a ti mismo y a tu propia verdad entonces es la verdad que te hace libre es la verdad que puede expresarse en libertad y realmente este honrarte a ti mismo este ser leal es actuar con esta honestidad desde el corazón de niño es el corazón que hace lo que ama hacer es el por eso les digo en es amarte porque es el arte de amar y es el arte de hacer lo que amas ese es el arte de ser tu versión más elevada tu versión más magnificente ya traía situaciones verdaderamente maravillosas donde tú traes habilidades innatas a las cuales vas a empezar a acceder porque porque en esta caída de velos estás teniendo esta capacidad de acceder a tus habilidades de esta vida y de otras vidas habilidades que están ahí y que a lo mejor te van a hacer dar giros inesperados en tu vida porque es el momento de alinearte con tu propósito divino es el momento de permitir que tu cuerpo causal por eso estás teniendo tantos síntomas tu cuerpo causal empiece a dirigir tu vida es decir tu alma realmente se está alineando contigo y lo que antes en el ser humano estaba más alejado de nosotros cada vez ahora está más integrado por eso estamos teniendo esta gran recodificación de adn porque nuestros cuerpos están pasando acuérdate del carbono al silicio entonces realmente estamos activando nuestra parte cristalina y nuestra parte crística esto quiere decir entonces nos estamos convirtiendo en el nuevo humano multidimensional y este nuevo humano está dando el salto a quinta dimensión por supuesto que no eres el mismo que eras hace seis meses por supuesto que entonces tampoco puedes hacer las cosas que hacías hace seis meses por supuesto que los viejos programas donde controlabas manipulabas engañadas mentías este hacíamos tantas cosas distorsionadas para seguir el juego de la matrix eso ya no funciona porque en quinta dimensión funciona el amor funciona la integridad funciona la alerta funciona la honestidad funciona la verdad porque la sabiduría te trae el saber que el ser humano tiene que cambiar las formas de hacer las cosas todo lo que estamos viendo en el afuera no es más que el resultado de todo lo que estaba oculto debajo de la mesa o debajo de la alfombra y ahora revienta porque porque la madre tierra igual que todos nosotros vamos a dar este salto dimensional pero no podemos hacerlo igual es que si de verdad salimos de aquí y salimos de los confinamientos para seguir haciendo lo mismo realmente no hemos entendido nada el cambio ya está dado la nueva tierra la nueva tierra nueva gaia los nuevos gaianos la quinta dimensión ya está aquí ya a muchas personas están viviendo la quinta dimensión yo sigo diciendo el caos es para quien lo necesita es para quien verdaderamente está en esa sintonía y en esa frecuencia pero si tú estás en alta frecuencia vibracional en el amor en la alegría en la lealtad en la honestidad verdaderamente los caminos se te abre entonces que nos trae este mes y esta semana nos trae muchos cambios cambios inesperados sorpresas estas es hoy plutón entra directo mercurio este va a entre jueves y viernes va a entrar en escorpio y entra en esta introspección interna mucho más allá en tus propias profundidades es decir te va a llevar a meterte más adentro a ver con mayor discernimiento qué es lo que aún no he podido ver qué es lo que me está impidiendo dar estos pasos hacia adelante qué es lo que me está frenando y avanzar porque lógicamente este es el mes de empezar a cosechar lo que hayas sembrado entonces la pregunta no es que me va a traer el universo y que me van a dar lo pregunta es que he dado yo que he dado yo que estoy trabajando en mí porque el universo te va a responder exactamente como tú hayas dado entonces lógicamente este es el momento de empezar a cosechar de empezar a crear cosas diferentes de llevarlas a la acción desde la visión más elevada sin prisa pero sin pausa es decir acciones lentas no programadas a largo plazo no programes a largo plazo bella alma no es momento es momento de ir despacio de ir tranquilo es momento de tomárselo todo con tranquilidad y lo único que existe es el ahora acuérdate el pasado no existe ya ya se fue y el futuro tampoco vive la hora vive el presente vive de manera magnificente estate listo estate preparado para cualquier situación contingente de cualquier tipo es momento de que estés listo en el ahora en conciencia en presencia y es momento de que estés enfocado con toda tu atención e intención en lo que si deseas para tu mundo en lo que si deseas para ti en lo que si deseas para tu familia en lo que si deseas para tu país que es lo que desea todo el mundo desea paz todo el mundo desea tranquilidad todo el mundo desea amor todo el mundo desea honestidad en donde pones tu atención intención y energía crece y acontece entonces es momento de que si quieres amor céntrate en el amor si quieres paz céntrate en la paz si quieres armonía céntrate en la armonía si quieres alegría céntrate en la alegría si quieres abundancia céntrate en la abundancia y agradece agradece lo que sí está en tu vida deja de estar viendo el pelo en el huevo es decir el punto negro en todo lo que sucede porque realmente el universo en estos momentos te va a responder exactamente a tu frecuencia y vibración te va a responder a la naturaleza de tu canción te va a regresar exactamente lo que estés vibrando y lo que hayas gestado en este tiempo entonces mantente en alta frecuencia no sé que están pasando muchas cosas fuera si están pasando muchas cosas fuera pero tú no puedes tener la certeza de que nada de lo que ves es real hay tanta distorsión entonces no le des fuerza no te vayas por ahí no le agrandes a esa situación al contrario pon tu atención intención energía y conciencia en el ahora en presencia en esta línea de tiempo donde lo único que existe es este momento podría yo estar dando este plática si yo estuviera pendiente de otras cosas verdad que no entonces que necesito atención intención toda mi energía en este momento en este momento en presencia y en conciencia no puedo estar con la loca de la casa en otras cosas porque cada vez que yo me agarro me cacho este en wiris wiris todo eso lo estoy creando le estoy dando fuerza le estoy dando todo ese poder por eso yo les le ponía el otro día un escrito donde les decía está siempre creando tu cielo o tu infierno tú eres el co creador de tu vida donde pones tu atención y energía está siempre co creando eres el dios magnificente de tu de tu existencia bueno o malo esto depende de ti depende de dónde está tu foco o sea esto es muy sencillo hay gente ay se me está yendo muy mal las cosas no en que estás poniendo tu foco en lo mal que te estás viendo para estar ahí está terrible todo soy la víctima el viejo programa todo me va de la fregada todo el mundo está en contra mía este es el viejo programa ese es el viejo programa de carencia este es el viejo programa de necesidad hay pero es que nadie me quiere y tú te quieres tú crees que te quieres en esa situación y de esa forma yo yo hago de pronto estos show citos donde la gente se puede ver espejeada y reflejada de pronto porque es la forma en que mejor me doy cuenta entonces realmente cuando tú te quieres empiezas a decir a ver qué es lo que tengo que hacer a ver qué necesito cambiar en mí a ver de qué me tengo que dar cuenta a ver cómo estoy generando nuevas cosas cómo estoy atrayendo a mi vida nuevas ideas estoy siendo agradecida la lealtad tiene que ver con gratitud y con agradecer con el ser que vive dentro de la gracia y traigo varios nuevos proyectos donde vamos a trabajar todo esto entonces realmente es importantísimo que tú permitas que estos nuevos códigos se instalen hay muchísimo sentimiento también a la vez de gran paz está haciéndose en este universo una gran limpieza cósmica planetaria y humana es decir así como muchísimas cosas están saliendo a la luz salen a la luz porque necesitan verse porque necesito darme cuenta porque necesito observar qué es lo que está aquí cuando yo lo veo lo pienso lo enfrento lo confrontó lo sano lo perdono lo libero lo agradezco y digo guau gracias gracias esta situación me ha traído gran magnificencia por ejemplo yo no yo cuando cuando escribí mi libro de la adversidad a la plenitud mi proceso de sintonía con el ser me llevó a darme cuenta como todas estas adversidades como este caos de vida como estas situaciones difíciles como todas estas cosas tan dolorosas me me llevaron a encontrar la plenitud y esto es lo que vas a descubrir este mes de llama el para que de tu propia historia siempre y cuando te des permiso de acceder el para que he tenido que vivir todo esto y ahora puedo verlo desde una visión holográfica multidimensional con discernimiento separando absolutamente todo y entendiendo que mis caminos me lleva a la mejor versión de mí misma entonces cuando entiendo eso puedo comprender que verdaderamente todo esto era necesario era necesario para que yo creciera para que yo sanara para que yo evolucionara para que yo perdonara para que yo trajera mi mejor versión a la nueva tierra a la nueva humanidad para que yo te pudiera ayudar primero me tuve que ayudar a mí misma primero tuve que crecer primero tuve que perdonar primero tuve que sanar primero tuve que trabajar y sanar y pasar por mi propia noche oscura del alma así como lo pasó Jesús todos es que hay alguien que quiere hacer un ritual echando canela y ya y no es que los rituales no funcionen es que tu vida tiene que ser un ritual donde tú estés contigo en pensamiento palabra obra y sentimiento de manera coherente y entonces empezar a manifestar el cielo en la tierra en tu vida en tu día en tu país con tu familia si tú no vives tu propio cielo no lo vas a poder manifestar necesita crearse primero en tu interno entonces bella alma octubre es un mes muy convulso porque es el final de este paquete pero realmente los que estén listos ya empieza el nuevo ciclo cósmico ya está aquí el cielo para quien verdaderamente lo haya trabajado y realmente como dicen los maestros el caos es para quien lo necesita yo necesito caos yo me alineo con la mejor versión y fluyo con la fuente universal entonces realmente es el momento de que tú despiertes y estas sorpresas no las juzgues no las critiques todos para bien recuerda que el cambio siempre es para bien entonces es importante darte cuenta de entrar en la sintonía del bendecir de la felicidad y que es la felicidad el bienestar es decir el estar bien y para eso se trata de estar bien contigo estar en paz estar en serenidad y expandir tu luz tu paz y tu tranquilidad a todo lo que te rodea bella alma bueno pues creo creo que los días dicen que está bien que lleves tu paz que es el momento de entender que viniste aquí a ser feliz que esta es tu principal misión y cualquier cosa que no te hace feliz y cualquier cosa que te hace vivir sacrificado realmente te va a hacer sentir muy triste y desgraciado entonces realmente conéctate con este bienestar este estar bien con este alma de niño que verdaderamente se atreve a hacer cosas nuevas todo lo que hagas desde el arte la gracia cante baile movimiento alegría te va a traer el mayor despertar de nuestro hemisferio derecho nuestro hemisferio derecho está ingresando nuevos códigos por eso tantos síntomas físicos que estamos teniendo no dormir sueños vividos y demás yo sé que están teniendo muchos síntomas por eso les he escrito mucho al respecto se están descargando a través de esta columna de luz la nueva bueno no la nueva la activación de la plantilla de adn cósmico y realmente se está integrando la plantilla original entonces lógicamente traemos tantas capas de cebollas pegadas con tanto lastre que por eso muchas personas que están despertando tienen tantos tantos síntomas físicos porque realmente son parte de este proceso de ascensión entonces realmente es el momento de amarte y amarte representa cuidar todos tus cuerpos tu cuerpo físico tu cuerpo mental es decir todos los pensamientos y todo lo que la loca de la casa tiende a decir tu cuerpo emocional todas las emociones observar qué es lo que afuera te está provocando cualquier cosa tu cuerpo etérico cae en estas membranas donde tu alma verdaderamente te va a ayudar a recordar cuál es tu verdadera misión y tu propósito y tu cuerpo espiritual donde tu cuerpo causal se está integrando a el espacio del corazón a la cámara sagrada verdaderamente por eso de pronto tienes tantos dolores te falta el aire no puedes respirar porque todo esto se está expandiendo es decir muchos de ustedes habrán notado que en estos meses su constitución física ha cambiado y no sólo porque haya mucha gente engordado o esto lo otro sino porque tu constitución de pronto habrás algunos han sentido que se ha ensanchado la como la espalda que realmente esté tu constitución aunque puedas seguir manteniéndote delgado tu constitución ha cambiado tus huesos están cambiando tus músculos también todo está cambiando y este es el momento de que entiendas que el proceso de ascensión es real no es un cuento entonces es momento de que despiertes y lógicamente todos los que han tenido esta resistencia pues les está costando muchísimo trabajo porque lo que resiste persiste hasta que lo amas hasta que lo aceptas hasta que lo perdonas hasta que lo integras se acuerdan que la semana pasada yo les hablaba de esta importancia de aceptar perdonar e integrar entonces como acepto y perdono desde el amor incondicional verdaderamente es una semana muy intensa recuerda donde pones tu atención intención y energía crece y acontece aquel estás dando fuerza si tú verdaderamente te sabes y acabó exactamente como inicio te sabes a imagen y semejanza del creador que le falta al creador que le falta a la fuente es perfecta es divina es magnificente exactamente igual que tu bella alma recuérdalo siempre yo soy el que yo soy y por lo tanto yo soy dios en acción y soy el amor de dios te abrazo y te bendigo todas las dudas todas las preguntas por favor déjenmelas porque de pronto el teléfono se pasma y ya no puedo ver que están preguntando déjenmelas ahí yo con mucho gusto se las voy contestando les agradezco infinitamente a todos 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 con todo mi amor a todos a todos a todos los que comparten este vídeo a todos los que lo abren en sus grupos en sus muros este a todos los que están llevando esta información para que más personas se vean beneficiadas y bendecidas con todo esto y puedan entender qué está pasando porque hay muchísimas situaciones este internas que de pronto nos mueven y hay gente que está en estados muy de depresión entonces ayuda a tu familia tus amigos compartiendo este vídeo y también por supuesto me estarás ayudando a mí te agradezco infinitamente tu amor tu comprensión tu gratitud tu bendición recuerden hoy es el último día del registro este les dejaré el enlace realicen el registro en la página y les llevará a mi whatsapp para poder ingresarlos al grupo y poder comenzar mañana con este gran reto de bendiciones y leyes universales espirituales el último de este año y por lo menos de momento vivemos el ahora les mando un fuerte abrazo de luz y amor les amo infinitamente un fuerte abrazo de mi corazón al tuyo que la paz y la bendición de lo divino nos cuide y nos proteja a todos aquí y ahora gracias 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 bendiciones bendiciones